Nuestro helicóptero Alcon 23 está mostrando lo que es en Miami Beach, Collins Avenue y la calle 52. Así es, en estos momentos este edificio ha sido evacuado, al parecer se registró un incendio dentro de una de las unidades y como ves ahí, como vemos, varias patrullas, también los bomberos se encuentran en la escena tratando de controlar la situación. Una vez más, esto es en la avenida Collins y la calle 52, en este edificio que ustedes ven en pantalla, nuestro helicóptero nos muestra lo que está ocurriendo a esta hora. Ya no se ve humo emanando de este lugar, quizás ya controlado, pero eso es lo que está ocurriendo a esta hora. Por supuesto que hay cierre de vías y como ven aquí también en la calle sobre la Collins, que a esta hora se congestiona un poco más, se ve algo de lo quemado en ese edificio que ya se ve controlado. Se ve controlado, pero lo importante aquí es que la Collins Avenue, a la altura de las 52, ese trecho está cerrado en estos momentos. Como pueden ver, hay gran presencia de los bomberos en el área, también la policía. Vimos residentes salir prácticamente en Pallama con colchas y todo evacuando este edificio ante este incendio, pero parece que es una situación bajo control. Cerca de la estación de bomberos que queda ahí en la avenida Collins, creo que es en las 60, o sea, cerquita de ese lugar. Bueno, vamos a pausa y regresamos con más. Quédate con nosotros. Gracias.